Música Hoy queremos conversar sobre un alimento que tenemos en nuestras costas, que es el cochayuyo. Ya, y bueno, recordar las preparaciones que hacían nuestras abuelas, nuestras madres, ¿cierto?, con el cochayuyo, que era un alimento que se usaba mucho. Tanto fresco, recién cocido, como seco. Seco, ¿por qué? Porque era una forma de preservarlo y a la vez poderlo llevar del mar al campo y poderlo tener en la cocina campesina. Una vez seco se puede hacer la harina de cochayuyo, ¿cierto?, que la podemos utilizar tanto en aliños como en sopa y pilla, pan. Pero hoy día queremos ver y recordar el pebre, que era lo que se hacía con el cochayuyo recién cocido. Entonces, el pebre de cochayuyo, que es como presentar cualquier pebre, cebolla, cilantro, limón, aceite y el cochayuyo picado. Y podemos prepararlo de diferentes formas. El cochayuyo, bueno, acá quería hablar con ustedes sobre el pebre, pero a la vez también podemos hacer el pastel de cochayuyo. Ya, en este caso está hecho al horno con quesito, ¿cierto?, gratinado. Entonces, una forma también de hacer que la familia acepte más el cochayuyo, porque es un alimento que no es muy bien aceptado, por lo fuerte de su aroma y su sabor. Pero si bien es cierto, entrega muchos nutrientes, muchas vitaminas a nuestra alimentación. Así que debiéramos como incorporarlo. Y a la vez recordar, ¿cómo no recordar cierto al viejito que pasaba, o el caballero que pasaba con el canasto al hombro, calle de Tomé, gritando cochayuyo yulte, y que lo llevas a la puerta de tu casa. Entonces, también es un alimento que queremos hacer mención. Y también se asocia siempre con los días fríos, po. Charquicán de cochayuyo, la carbonada de cochayuyo. Así que eso quería compartirles y hacerles recordar un poquito de nuestros alimentos que estaban en la cocina antiguamente. Gracias por ver el video.